Luego del tremendo revuelo que causó la hermana de Joan Sebastián, al contar indignada que no pudo entrar a dejar flores en la tumba de su hermano en su aniversario luctuoso, debido a que la albacea de la herencia cambió la llave del sepulcro, hablamos con Maribel Guardia, quien nos contó que los hijos del cantante temen que se roben el cadáver de su padre. Parece que hubo una bronca en las tumbas que llegaron, se robaron cosas, rompieron cosas de la tumba de Joan. Y aquí ya el miedo es, ¿tú sabes a cuántos artistas se los han robado de sus tumbas? A muchos se administraron las llaves, pero uno de los hermanos, Juan Marcos, tiene la llave. Entonces se les dijo a los hermanos que fueran por ellas con los hermanos, pero no por desconfianza ni mucho menos, si las tías son adoradas. Maribel, quien siempre ha mantenido una relación de respeto y afecto con la prensa, el día de ayer sorprendió al publicar una fotografía con Lidia Brito y felicitarla por su cumpleaños, demostrándole con eso todo su apoyo en medio del difícil momento que atraviesa, tras recibir el rechazo de la prensa mexicana por haber agredido a un paparazzi, quien terminó en el hospital con una herida en la que le cosieron siete puntos. Lidia estaba pasando por un momento muy difícil, no debería contarlo, pero ella en esos días había recibido amenazas de secuestro para su familia. Entonces vivimos en un país donde todos andamos muy asustados con la seguridad, y si alguien te anda persiguiendo, tú no sabes para qué te está persiguiendo, realmente sí puedes entrar en pánico, y yo creo que eso fue justamente lo que le pasó a Lidia. Ella misma ha aceptado que no estuvo bien. Tú no sabes en momentos de pánico cómo reaccionas, entonces es muy difícil juzgar a la gente. Pero además a Lidia la criticaron porque en medio de su riña con el paparazzi, supuestamente dijo que estaba harta de los mexicanos. ¿Cómo te perjudicó en tus redes sociales? ¿Por qué últimamente le ha llovido a Lidia por esto? Los amigos hay que apoyarlos en los momentos difíciles, porque en los momentos buenos todo el mundo está contigo, pero en los momentos malos ¿quién te da la mano? ¿Quién da la cara por ti? Yo la conozco y sé que es una niña buena, una mujer muy trabajadora, que ha ayudado a su familia, que la ha sacado adelante, sé cómo se comporta con la gente que la rodea. Por otro lado, han puesto palabras en su boca que no dijo, ella ama a los mexicanos, vive aquí desde que era una niña. ¿Tú sabías que Lidia ahorita recurría a las anteriores? Es que yo no les creo nada a esas revistas, por el amor de Dios, y yo he sido víctima de eso y sé muy bien que inventan notas. Yo nunca la he visto que ni traiga un collarcito colgado ahí ni nada. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.